muy buenas jugones bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal nuevo vídeo de es sin impact bueno estamos cerca del punto donde teníamos que haber continuado estamos continuando con la misión principal no os olvidéis bueno quería recalcar una cosa mientras que iba andando por aquí me he encontrado esto que es el sistema de reputación lo veremos más adelante en el siguiente vídeo vale quiero verlo por con vosotros para explicaros un par de cosas y para hacer las misiones juntos bueno vamos a continuar con esta misión a ver en qué acaba yo no sé si al terminar la misión a nivel del equipo recomendado 35 sombra dorada bueno yo no sé si vamos a empezar si al terminar la misión tenemos la posibilidad de tener nuevas zonas en función de la de la reputación ya os lo comentaré pinta muy bien me gustaría muchísimo que comentaréis los vídeos y que me dijeréis que os está apareciendo si hay algo que cambiaría y si cualquier recomendación que me gusta mucho leeros sabéis que siempre os contesto así que nada abierto a cualquier recomendación vuestra vamos a ver qué que se cuece por aquí vale guau esta es la casa dorada vale 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 dios la verdad es que está todo hecho de vamos a ver qué pasa por aquí inspecciona aquí a exubia a ver quién está ahí hombre este mamoncete novil no lo permitiré lo siento tío la batalla la batalla uno vil vale vale bueno novil vas a flipar vale vamos vas a morir bátete en duelo vamos con arco y espada tienes tú pero lo siento mucho novil no tienes nada que hacer contra mí ostras 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 espérate que sí que tiene que hacer que quita un montón eh quita una barbaridad vale con su arquito de los narices vamos a quitarle rápido toda la vida que podamos está ahí el novil vale ojo eh que pega fuerte madre mía pero cómo puede quitar tanto este tío vale joder dónde estás es que se mueve todo el rato me lo ha matado eh me ha matado aquí a la amiga bueno vamos a curarnos ojo que me la ha matado vamos a recuperarnos con esto restaura el 10% de vida vale y pues x para todos 1, 2, 1, 2 bueno bien joder no le pillo con ese ni de coña eh vale vamos se mueve muy rápido eh de lado a lado si le pillo le hago muchísimo daño pero vale ha cambiado de espada a espada que eso me viene bien venga ahí te estoy pillando mirad ahí ya estamos ahí te he pillado y daño electro vale me ha matado de un solo golpe me lo puedes explicar bueno algo está haciendo algo está tramando venga ya me puedes explicar por qué ahora es electro pero qué narices está lo estáis viendo pero qué narices está pasando aquí engaño liberado ahí a ver si viene por aquí es que me quita un porrón me quita un porrón vale curamos de todas formas no voy a dejar que mueran ¿sabes? voy a echarle otro pollo ojo que no puedo ah sí ya me puedo vale madre mía ojo con el tío este con el novil agua y luego esto que me quita demasiado tío voy a poner aquí también fuego electro me ha matado de un solo golpe lo mejor es que tenía que llamarle más en consideración bueno con esto me está yendo bien pero este personaje que es la leche o sea vale yo creo que ya está pero me ha matado cuatro veces pero si le he ganado no es malo tu asesor es bastante impresionante pero eso es aproximadamente lo que vas a llegar ojo 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 quiet down stop acting like some wide-eyed recruit you've seen this world you of all people should know this should have been expected dios santo taking more access gnosis now i see well this is most unexpected you también es de agua es agua y electro agua y electro this is going to cost you dios mío dios mío jugones quería darle a comida un momento vale este mismo vamos a ver estoy bastante llenito pero es que me da igual bueno empezamos con agua que me hace bastante daño fuego aquí pero claro si me pega por todos los lados la única solución es luchar como un cobarde flechita bueno si me deja claro flechita por cada lado y correr bueno así le estoy quitando algo de vida que jodido bueno pues mira la están atacando bueno vale voy a hacer esto voy a curarles a todos vale no me jodas tío me salta una ballena del agua me lo explicáis bueno ahí le está quitando algo una ballena del puto agua me ha saltado vale bueno así por lo menos estoy quitando cosas no bien aquí no puedo ni apuntar bueno bien lo suyo es tener a esta bastante mejorada lo ponemos ahí algo le quitará bien vamos es que es imposible chicos no sé si esto está destinado para que perdamos vale 120 segundos vamos a ver ese es el aguante vamos a ver esto que hace aumenta el ataque este vamos ah no espérate que no me he curado ahora vamos a ver este para ti para ti para ti come come el ataque lo hemos aumentado un poquito para hacer un poco más de daño te pillo por la espalda ahí 4000 me quita nada nada mal bueno bueno ahí me he librao vamos a ver si se te entretiene un poquito vale bueno en principio ya le hemos quitado la mitad de la vida yo creo que con el de fuego serviría mejor ahí bien fuera pero habéis visto chicos que ponía nivel 35 a ver si ya puedo revivir no todavía no bueno bueno yo sigo yo sigo a mi estrategia lo voy a poner aquí mi estrategia de poquito a poquito hace muchísimo menos cuando viene la ballena que son ataques super tontos si te fijas pero fuera además son ataques bastante predecibles pero aún así me han matado no te da espacio el tío pero vamos yo así lo que tú quieras vale no me he parado de mover ahí sí ahora ya sé que me podré vale vale y voy a no este no este un, dos, tres sal de ahí vale el fuego le está quitando a saco el fuego le ha quitado a saco es que encima me ha matado a mi xianlin bueno tú ya estás muere muere el logro esta vez te dejaré ir que te ha pasado que te ha pasado vale este tío es brutal el nobil el señor del vórtice también es geo o que este madre mía chicos vaya batalla ya me han tocado las narices ojo dios santo es que nos la ha complicado bastante nobil y ese es el dios bueno es de agua dios santo tío o sea vamos a ver madre mía ha liberado el sello uff estas misiones principales no tienen nada que ver con las primeras que nos daba jinn pero nada que ver vale que están haciendo aquí bien eso está bien y como lo vamos a detener chicos solo hay una forma a ver vale fuego vamos a ver dios santo que es esto que burrada y estos o sea tenemos que protegerla vamos yo es que estoy emocionado madre mía la que se está juntando aquí niño madre mía vale y estamos todavía jodidos de vida vale venga vamos a matarte rápido antes de que generes el escudo perfecto ¿dónde vas tú? ¿listo? ¿fuera? por aquí hay otros dos vamos 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 y encima mojados bien esto ha caído rápido oye ojo eh bastante bien enemigos enemigos ¿dónde? por aquí venga tú estás muerto tú también oye oye están cayendo desde más lados no veo más enemigos vale vale de momento estamos protegiéndolo bien ¿qué cojones ha pasado? nos curamos ah vale que están cayendo por aquí vale vamos a por este primero que es el que cura me cago en la leche cura bien tú vale aquí 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 Dios santo ¿pero qué les pasa a estos? ¿que no le he podido derrotar? es que me están tirando este me está tirando me tengo que cargar a este sí o sí vale vamos a ver si haciendo esto os puedo quitarla ostras es que están ya casi reventados vale venga tú mueres tú también vas a morir rápido tengo una que está al 31% si cuando les pillo sin escudo mueren rápido no sé qué me ha pasado antes vale no esto pero ¿cómo podéis quitar tanto? ¿me lo explicáis? vale 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 vamos a ver si nos curamos bien estamos muy jodidos de vida estos dos están destrozados y si ahora el próximo ataque vendrá por aquí me imagino que controlo tres poderes a la vez vale tú estás a salvo vamos por aquí esta es la que tenemos que curar rápido porque está el 52 no lo sé vale 52 estaba esta y ahora ah que no estás muerta tú ahora sí vamos 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 curamos entero personajes ¿estás viva todavía? sí vale todavía hay gente aquí bueno este es el que menos me preocupa si digo a la verdad vale pero ¿qué está pasando aquí? hay enemigos por todos los lados vale por ahí fuera me falta un minuto vale descongélate hombre descongélate vale ahora por aquí venga 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 muere vale bueno ya estamos aguantando mejor yo no sé qué me había pasado antes vamos a cargarnos a los electros primero ya está jodida de vida es que encima ese tarugo ha ido a la otra a la que está destrozada de vida venga perfecto quedan 20 segundos yo no sé yo no sé qué poderes estoy manejando pero ostras ya no hay más intrusos bruta brutal bueno bien 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 primero novil y segundo esto que es eso va a destruir todo dios santo está está super guay la historia qué falda Adiós, viejo amigo. Adiós por ahora. Nos vemos en el futuro. Esto es mejor que un anime, eh. Esto es mejor que un anime. Brutal. O sea, me está encantando. Me falta aplaudir ahí. Pa, 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 pa. Madre mía. Todo esto por novil, eh. Qué mariconazo. La cococabra, la legendaria bestia semi-iluminada. Bueno, mal chego que partimos el vídeo también en dos porque estaríamos hablando de un vídeo de más de una hora y media el otro. Madre mía. Santo Dios, eh. Qué pasada. Novil me ha dado bastantes problemas. Y eso porque quería pegarle desde cerca. Pues es que quita una barbaridad. Pero bueno, con el arquito desde lejos, sabéis que no os puede dar. Es sencillo. Yo creo que es más complicado cuando está en modo agua con su arco. Vale. ¿Está terminado? ¿Ha terminado? Si el adeptei hadn't happened... Save your flattery. We didn't just come now. There's no need for such harsh words, Cloud Retain. I've heard that when Ningguang began learning to do business, she had a... At first, it was only the size of a small room. It is a testament to Ningguang's entire life. Both the... Sea and Jade Chamber destroyed in the defense of Lira means much to her. Well, I was really hoping you would say that such... Thank you all for hearing me out. Oh? 3,700 years. According to our record, even to this very day, Lira and its lands have stood the test, but that does not mean... Do not merely cast your protective gaze upon the land. Are you questioning our means of... Hmm... I mean, no offense. I simply hope that... Ha! Forbearers, you say. This morning, Rex Lapis... What? In the dream... I yearn to tell him that we Chi-Sing, though mortal... Are... I also thought to tell him... Madre mía, qué chulo, eh? Oh, Ningguang. Ningguang. Todos estamos en la misma posición ahora. La armonía se vuelve difícil de restaurar. There's something that happened in Mondstadt. It's a story... The animal archon sought to quell the strife between the two sides, because he believed that such... Each of the seven nations has its own... Though your point is the very high... As a Deepti, we've become a la... All right, all right. Didn't Ningguang suggest that we should focus... I apologize for appearing in full armor. I am afraid I cannot show... And who are you? I am Feng Yan, a sergeant of the Millilith. I thought this battle would perhaps be my last. Although I am a mere mortal soldier. Hmm. Hmm. Olé. Huh? Why does everyone... Weren't you frightened, dear? I wasn't afraid. All the strong Millilith guards were there. And those powerful... When danger is near, everyone always... Thanks for protecting... It's a very good story, huh? Unfortunately, we wouldn't... Huh? Because we are Deepti. Aww... Aww... You see... This is what... The country of contracts is grateful to the Deepti for their... Although their blood is weak. The time of contracts between gods and Leewa has... Hmm... Seeing the port around us now, it is hard not... Your line of inquiry is askew. Hmm... Hmm... Seems like the Adepti... Let us return now. Eager to leave, conqueror. Ha, 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 ha. Yes, one understands what the conqueror of demons... One fears that by the time one finally grasps the new... Fair enough. Hmm... Hmm... Well, we have solved this. Since we are Deepti, I have consensus. But how will we ensure that the Leewa-chi-sing will not simply... Hmm... Hmm... All right, Mooncarver, you needn't worry. Huh... Looks like the conflict between... Oh, right! It's nice that we've got... Child wanted to unleash the cup, but we were able to handle the overlord of the vortex. Oh, and speaking of that... Don't... A ver... Madre mía... Madre mía, chicos... Menuda batalla... Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ir otra vez a... A ver... Bueno, ya que estamos en el puerto, vamos a ir andando. ¡Santo Dios, eh, chicos! ¡Vaya batalla! ¡Vaya batalla! ¡Uf! Ha sido brutal, eh. Tengo que preparar comida porque no pensaba que la fuera a gastar de ninguna forma. ¡Uy, que me caigo! ¡De estas muertes he tenido muchísimo! ¡Uy, que me caigo! ¡Anda, es agua! ¡Anda! ¡Adiós! ¡Muerto! ¿Qué es esto del mirador? Vale, son entradas desbloqueadas que vamos haciendo. Que es lo de, me imagino, que lo de... A ver... Mirar un poco más el mapa. Si vamos aquí ahora... ¿Cuánto nos pone? ¿Ves? Progreso 78%. Bien. Vale, hay que ir contabilizando eso. Vale. Quería ver, ya que estamos aquí, chicos, lo de la resina. Que hemos dicho que podemos sintetizarla. A ver qué nos piden. Roca Resonancia Geolus. ¿Esto para qué sirve? No fastidies, o sea... O sea, que puede encontrar Geoculus. Me lo estás diciendo en serio, ¿no? Bueno, voy a hacer una. Pero ya tengo todos los Geoculus. O sea, es que me cago en la leche ahora, ¿no? O sea, después de haberme tirado, horas y horas. Vale. ¿Cuántas pociones tenemos para hacer? Es que pociones no he hecho nunca. Por ejemplo, esta aumenta la resistencia a Electro. Es que todas esas cosas tendríamos que haberlas hecho. Tengo para hacer un montón de cosas. Esto que es. Lo que quiero ver es si aquí puedo hacer lo de la resina esa. Aquí. ¡Dios! Pide 40 de eso. Vale. Vale. Bueno. Eh... ¿Y para qué quiero hacer eso? Bueno. Ah, bueno. Que me... Que me quiere enseñar esto. ¿Dónde están los... Vale. Nuevo. Si tú lo equipas. Eh... Voy en dirección contraria, ¿no? Eh... Sí. Es por ahí. ¿Veis? Estos son los lirios de cristal que decían. Por aquí, por la ciudad, los podéis encontrar. O sea, que el otro... Me encuentra Geoculus. Manda narices. Ahí hay un cofre. No lo había visto, chicos. Estoy todavía en shock por el cacho capítulo que hemos tenido, eh. No sé ni cuánta experiencia tenemos ya. Estamos al 43, pero otros 3000 de experiencia que hemos ganado solo hoy. Qué maravilla. Ahí hay otro cofre. Se lo acabo de ver. ¿Hay algo que puedo hacer para ti, también? ¡Vamos a ver a Zhongli! Afortunadamente, Zhongli es... ¿No es el Banco del Norte? La última vez que vimos a Zhongli fue... ¿Crees que él no sabe sobre el ataque? ¡Tenemos mejor ir y... Dios! Pero la historia principal... Anda que no cunde, eh. ¿Vale? Un cofrecito... ¿Dónde tenemos que ir ahora, entonces? Por ahí. ¿Vale? ¿Vale? ¿Por dónde se ha metido este? ¿Vale? Sigo subiendo... Sigo subiendo... Sigo subiendo... Vamos al banco. Lo vamos a averiguar. Yo creo que ya tiene que estar muy a punto de terminar la historia principal, ¿no, chicos? Qué brutalidad de combate contra Nobil. Qué brutalidad de combate contra el antiguo dios. A mí siempre me tenéis que perdonar lo de los nombres. O sea... Se me olvida absolutamente todo los nombres. Da gracias que sé que estoy en la provincia de Liyue. ¿Qué es? Están aquí. Yo imagino que debería haber sido bastante difícil. Bueno, si no tú también. Este es nuestra primera vez cantando. Hmm. Paima knew que... Oh, no, no te diga eso. Claro, yo podría... Besides, Yo pensé que estuvimos muy bien juntos. Nada personal. Solo tenemos... Diferent views, eso es todo. Los reales deceivores aquí son Senora y Zhongli. Cursos por llevarme a pasar. Así que... Stop wasting tiempo, child. Hay mucho tiempo para conversar una vez que estoy aquí. Vale, vamos a ver... ...de acuerdo del acuerdo, Morax. Ahora, si estuvieras tan... ¿Qué en el mundo estás hablando? El contrato... Está cumplido. Hasta que Zhongli es malo también. Qué fuerte. ¿Qué? No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Es un trato emocionante. A ver, sí. Explícalo porque estoy súper perdido. A ver, sí. Explícalo porque estoy súper perdido. Así que feché mi muerte. Estaba reunido. Y agarré la cesta de niño. Los Adepti. Sí. En realidad, estaba. La Gnosis que me estaba perdido. Sí. Es cierto. ¿No te crees que si el caos de no alcanzar el punto de no volver, ... Claro. Y sería... ... ... ... ... ... Vale. Dios mío, qué superhistoria, ¿eh? Estoy flipando, chicos. Estoy flipando. ¿No? ¿Qué? Ha. En contrario, creo que es excelente. Siempre había esperado... ¡Hey! ¿Qué tal de yo? ¿Quién se siente el menos? Creo que esa gracias sería más apropiante. Si no hubieras jugado... Si no hubieras creado la presión de la batalla entre mortales, adepti, y a Dios... ¿Huh? ¿Quién es tu lado? ¿Quién me hacía así? ¿Estás llenando por una pelea? Madre mía. Bueno, entonces, con el gnosis en mi posesión, no tengo ningún uso para una pelea tan llenando. ¡Ah, bien! Te encuentro ahí después. No estoy seguro... ¿Qué? Do as you wish. Dios mío. Madre mía. Solo tengo que continuar con mi viaje, dice el cabrón. Madre mía. No podemos hablar contigo más, a ver qué me dices. No me dices nada más, ¿no? No. Venga, chicos, vamos a ver qué pasa, porque yo creo que ya tenemos que terminar, terminar, terminar. Dios mío. ¿Qué misión más larga? O sea, entre los dos vídeos llevamos una hora y media de misión. Ojo, ¿eh? Pero es un pepino, ¿eh? La historia, me ha encantado. Hay cosas que no tienen sentido, como que los bichos que estábamos matando de repente morían enseguida, o yo perdía 50% de mi vida con un solo ataque y luego de repente no les quitaba nada. O sea, no entiendo. Bueno, pero si la actualización lo han hecho, o sea, la historia lo han hecho en este plazo desde que salió el juego hasta la actualización. Oye, felicidades, ¿eh? Mi hoyo. Vamos, felicidades. Habéis hecho un trabajo espectacular. Bueno, a ver si conseguimos saber qué pasa. ¿Os imagináis que me dan este personaje? Vamos. Lo de recorrer... A ver, lo de recopilar recursos y tal, paso y subo a este personaje hasta la saciedad. ¿Cómo que sigue el camino hasta la terraza? Me ponen dos... Bueno, vamos a ver qué hay, que se cuece. Por ahí yo creo que puedo subir. No sé si llegaré. Esa es otra. Oh, se queda pillado, ¿eh? ¿Lo habéis visto o no, chicos? Vale. Lirio. Vale. Ya cogemos todo esto, que me viene genial para coger 100 elementos de... O sea, que ahora encima me sale para buscar Geoculus. Es que a... Toma por saco. Vale. ¿Tú qué quieres, chico? Sí. Ahora que tú... Bueno, esto es como que están hablando de lo que ha pasado. Mejor no hagamos especulaciones. No, vale. O sea... No, vale. No, no. No, no. No hay una posibilidad real en mi mente. He oído que el asas... Fatui. No, no. Vale. Bueno, escucha el aviso. Y no tengo que escuchar el aviso. 44 pasos. Venga. Quiero ganar mil de experiencia por esto, ¿eh? Vale. ¿Vale? Perfecto. No creáis en especulaciones, ¿eh, chicos? Vale. Bueno, vamos a ver el rito del ascenso de una vez. Lo que comenzamos hace muchísimo tiempo. Eh, por aquí. Aquí están todos. Todos los pepinos de luchadores. Ahí va. Ahí va. ¿Es eso el viajero que... ...está muy joven? Los Liyue Chising siempre paguen sus pagos. Y eso... Nama tu precio. Di tu precio, te lo mereces. Mira, este ya se está relamiendo, Paimon. Mira, tengo cara de niño bueno, tonto. Bueno, ¿podrías ayudarme a ponerle un posto de persona? Vale, otro logro. ¿Y con quién tengo que hablar? ¿Me da igual con quién? A ver. Esa es una. Hablo contigo. Es el que me vendió el Jade. Vale, he hablado con dos de tres. Aquí con Mayamping. Uy, que no quiero observar la campana. Quiero hablar con esta. Vale, ya he hablado con las tres. Busca Zongoli. Mira, me tinto hasta las narices. Como no termine... ¿Veis? Esta es la muerte más absurda que he tenido en bastantes ocasiones. Quiero que termine ya la misión aquí, hombre. ¡Hey, Zongli! ¡Mira esto! ¡Todos en Liyue! ¡Y aquí estás, mirando a todos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué hubiera... ¡Right! ¡Si los dos de vosotros... ¡Ja! Eso suena como gran hablar, Zongli. Paimon podría haber creído en ti si... Nunca tiene moras. Como el Rex Lapis Morax, puedo fácilmente crear mora. Pero desde que he elegido... Cuando yo viajaba con ti, aunque todavía tenía los gnosos en la mano... ¡Oh, no me sorprende! Paimon se da la boca, ya que no estás acostumbrado a no ser capaz de hacer más mora como... Bueno, solo gastamos Fatuima en la ciudad de Comercio. No solo gastamos más... El Archon Mor... ¡Ja, ja, ja! Voy a trazar las memorias que he hecho como Zongli. Eso es verdad. Bueno, bien, bien, bien. La historia acaba bien. La historia puede ser difícil. La natura... Sí. El Electro Archon Ball. Archon de Electro Ball. Y es como los pueblos de Liyue preferían llamar... Um... Paimon cree que hemos escuchado la... Raiden? Uf, se me va a abrir una nueva zona. Se me va a abrir una nueva zona. Se me va a abrir una nueva zona. Con circunstancias beyond their control. But if a person shows true strength of... This is what visions are. Uh-huh. But starting from last year... The Raiden... Vision, huh? Yes. It was an order to seize all visions within... They want to seize visions. But what... I should think that in the Raiden Shogun's eyes... Wow. The Anemo Archon is the god of freedom. And the Geo Archon... Anemo, dios de la libertad. Y Geo, dios de los contratos. La diosa de la eternidad. Ostras, ¿qué hay de ese juicio que pasó con Noville? Bueno, esto no lo... Voy a dejar de preguntarlo. No pasa nada. Lo digo porque nos vamos a ir a la hora de vídeo, chicos. Venga. Perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Capítulo 1, acto 3, completado. Dios santo. Dios santo. Sí, 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 sí. Vamos a ver cuántos logros hemos metido aquí también. Maravillas del mundo. Derrota a Noville. Haz que os sea el señor del batiz y se va tan retirada. Participo en el rito del ascenso. Completo una nueva estrella en ascenso. Bueno, chicos, la verdad es que hemos completado bastantes logros aquí, ojo. Y nos han dado otra botellita para subir Geo. Así que, perfecto. Vamos a ver una cosa. Vale, tenemos aquí la caballería. Ya podemos hacer la misión legendaria esa. Perfecto. Tenemos aquí dos misiones que podemos hacer. Bueno, chicos, no me enrollo más. Con esto terminamos la misión. A ver, una cosa. L1, círculo. Es que manda narices. Ahora puedo encontrar absolutamente todo. Espero que pueda hacer de todo. Bueno, chicos, que lo dicho, es la segunda parte. Me ha encantado. Darle un like súper fuerte. Registraros al canal. Compartirlo con amigos. Cualquier duda en comentarios. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo.